Saludos a todo el mundo, yo ahora mismo quiero hablarles del caso que ocurrió en Puerto Rico porque un suscriptor me pidió el favor de que yo investigue del boxeador y el incidente que ocurrió y hable del tema en video So ahora mismo yo voy a hablar del tema, pero recuerden que si ustedes no se han suscrito dale un botoncito que se ve igualito a este y dale a la campanita por si acaso yo pongo un video, ustedes pueden recibir la notificación y vean el video antes que me lo borren porque me están censurando So ahora vamos a llegar al caso Un boxeador por el nombre de Felix Verdejo embarazó a un amante que se llama Keisla Rodríguez de 27 años y ella tenía dos meses de embarazo cuando A la mató Que vino a ocurrir fue que cuando A llegó a saber del embarazo, A quería que ella lo aborte pero ustedes saben como son las mujeres que ella se parece que buscan una forma de amarrar al hombre y ella no se si se quería quedar con el bebé o lo que sea pero para lo que yo sé fue que él vino y le pidió un favor al amigo para que le ayude a eliminar el embarazo del amante Supuestamente para lo que yo llegué a saber fue que A llegó donde la muchacha y se encontró con la muchacha y le metió una trompada en la cara y ahí fue que el amigo la inyectó con una droga después la agarraron y le amarraron una soga con una piedra y cruzaron por encima de un puente y la lanzaron del puente a un río a donde A después comenzó a dispararle a ella para asegurarse de que la mató los policías lo encontraron en los Estados Unidos y lo metieron ahí preso y lo que me enoja a mí es que incidentes así mismo ocurren a cada rato porque mujeres ustedes tienen que aprender dejen de meterse con hombres casados y mucho menos con los hombres que son famosos y casados porque esta gente no son nada yo no entiendo que ustedes creen que ustedes van a recibir o que él les va a dar dinero o es que va a dejar ya de que su mujer y su niño para de que cuidarla a ustedes porque ustedes quieren un poquito de atención o ustedes quieren estar en pantalla, en video o ustedes quieren pauta yo no entiendo las razones porque ustedes tienen que ser cabezas duras yo no hay nada importante de un pendejo solamente porque ustedes lo ven en televisión o porque ustedes lo ven boxeando ustedes saben que la mayoría de estos boxeadores no saben pelear en vida real con uno de la calle esta gente están peleando en televisión y todo y ya ustedes creen que son gran cosa, no créeme que no vale la pena darle tanta atención a una persona que está en televisión o que ustedes piensen que son famosos o lo que sea esta gente no son nada son igual que todos los otros 85% de hombres que no silben y mucho más cuando supuestamente son famosos y gran cosa y tienen dinero créeme a mí, yo conozco muchísimo de ellos ninguno de ellos silben y muchos de ustedes tienen que dejar de pensar que esta gente y mucho menos boxeadores son gran cosa si yo le digo de un boxeador que se hizo famoso a quien yo le di una pela en la escuela ustedes se sorprenden ustedes las mujeres se tienen que dar de importancia a ustedes mismos ustedes tienen que dejar de ponerle caso a esta clase de gente y mucho menos cuando tienen su propia mujer si ustedes lo que quieren es cortarse con este hombre y usarlo por dinero hagan eso pero no se embaracen no intenten de amarrarlo pensando de que si le doy un bebé puede ser que iba a dejar a la otra y quedarse conmigo eso nunca nunca ocurre que ustedes creen que ustedes son mejores que las otras que intentaban hacer lo mismo yo hasta ahora mismo no he visto un caso donde hay una mujer que ha hecho a un hombre dejar a su familia porque ella se embarazó ustedes solamente eran algo temporal y lo malo de todo esto es que ella era bien bien hermosa 27 años hermosa podía tener cualquier hombre que ella quería y mira el pedazo de mierda a quien ella eligió a un hombre casado con su propia familia esto ahora mismo tiene que servir de lección para toda la mujer ahí mismo porque ahora mismo cuando yo estaba aprendiendo de este caso yo estaba viendo que en Puerto Rico hay muchísimos hombres atacando a mujeres igualito como es y ahora hay una huelga bien grande todo el mundo se están tirando a la calle porque se parece que están atacando a muchas mujeres son las mujeres en Puerto Rico igualito como en Santo Domingo en la República Dominicana cojan cabeza dejan de meterse con hombres así mismo casados e intentan embarazarse si ustedes lo que quieren es jugar y usarlo por el dinero y lo que sea costarse con ellos hagan eso pero no se embaracen no se embaracen y no intenten de amarrarlo porque lo que va a hacer es que puede ser que ustedes se metieron con un loco que va a llegar a tratar de matarla ya ustedes saben que ocurrió con Emily Peguero en la República Dominicana donde una muchacha de 15 años se embarazó de un pendejito ahí mismo supuestamente con dinero y estás conectado con el gobierno la mamá y la mamá y el hijo mataron a Emily Peguero y la metieron en una maleta y después se hicieron de que la estaban buscando y que la querían tanto y todo y hasta que la descubrieron y miran eso las conexiones que tiene la mujer con el gobierno solamente le dieron 5 años y después lo reducieron a 2 años a lo que al hijo le dieron 30 pero quien sabe como lo están tratando en la prisión porque yo oí de que le metieron televisión y lo están tratando como un rey y ya ustedes saben yo estoy loco para que alguien se haga buen amigo de Marlin y Marlon tendió adentro o afuera de la cárcel y tú sabes le de su par de gracias so ahora mismo lo voy a dejar porque tengo que poner este video para ustedes verlo yo quisiera ponerlo esta noche vamos a ver lo que ocurre so hasta la próxima oh recuerden a suscribirse dale a la campanita se lo voy a decir otra vez y hasta la próxima peace